¿Qué tal amigos de Nippon Car Audio? Les saluda su amigo Henry Estamos en un nuevo proyecto de instalación En una camioneta Hyundai Tucson año 2018 Donde vamos a reemplazar El parlante de fábrica El cual les muestro aquí Es un parlante de 40W 20 a 40W De 4 ovios Es un parlante original Hyundai Simple, no tiene tweeter Hyundai Motors Company El parlante de fábrica Donde nosotros hemos reemplazado La base, ya que el parlante A la vez viene a ser la base Del mismo Hemos puesto una base original Suples o bases originales Para Hyundai Tenemos para todas las marcas Y donde hemos instalado un grupo de componentes En este caso Estamos trabajando Con la marca Focal Es una nueva marca que nos está Acompaniendo ahora nosotros En nuestra empresa Marca Focal Modelo Auditor Modelo R16-5S2 Componentes Focal El espíritu del sonido Más adelante les vamos a mostrar El funcionamiento de los sonidos Estamos haciendo la instalación Para que quede como un acabado de fábrica Y no se note por nada Externo El cambio del parlante Sin embargo El cambio del sonido Va a ser bastante noturno Este es el remix Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile no me siento tuyo Que cuando te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile no me siento tuyo Que eres una fortería Bad Bunny Dile no me siento tuyo Gracias.